Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos Y a partir de este momento es prohibido llorarlos Muy buenas tardes, nos trasladamos de inmediato nuevamente al Palacio de Miraflores con Rodiceli Cárdenas Adelante Rodiceli, te escuchamos No quiero guerra, aquí está la juventud de Robert Serra, no quiero show No quiero guerra, aquí está la juventud de Robert Serra No quiero show Aquí está la juventud de Robert Serra No quiero show Aquí está la juventud de Robert Serra, no quiero show No quiero guerra, aquí está la juventud de Robert Serra, carajo Soy brigadista de corazón y a Maduro apoyamos con amor Soy brigadista de corazón y a Maduro apoyamos con amor Vamos, hay que hacer ejercicio comarada, tiene que ser Hay otra que dice así, Robert no se murió, Robert no se murió Robert se hizo millones, se hizo millones, Robert soy yo Robert no se murió, Robert no se murió, Robert se hizo millones, se hizo millones, Robert soy yo ¡Que viva! ¡Que viva Robert Serra! ¡Que viva! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva! ¡Que viva la juventud bolivariana! ¡Que viva! ¡Que viva María Herrera! ¡Que viva! ¡Mira, Robert no se murió, cómo es Osli, la consigna, antes que venga la camarada, jefa de organización de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela! Robert no se murió, no se murió... Robert fue asesinado, fue en la derecha que lo mató Robert no se murió, Robert no se murió Robert fue asesinado, fue la derecha que lo mató Nosotros necesitamos recordar que el enemigo es feroz que el enemigo es terrible, que nos declaró la guerra y que nos quiere muertos pero viviremos, venceremos y haremos irreversible la revolución bolivariana ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Que viva con Andreina Tarazón! ¡Que viva Robert Serra! ¡Que viva la organización de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, Andreina! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Que viva el presidente Nicolás Maduro! ¡Que viva Robert Serra! ¡Que viva María Herrera! Bueno hermanos y hermanas, primero desde el corazón, desde el alma extenderles un abrazo, sobre todo a los brigadistas de la misión Robert Serra que vienen de nuestras bases de misiones, ahí en el corazón de nuestro pueblo donde se está luchando para superar la pobreza extrema, donde se está luchando para que esta juventud en esta época de la revolución siga transitando su camino hacia la esperanza que no es otra cosa que su camino hacia la educación hacia el trabajo productivo hacia la inclusión, hacia la justicia, hacia la igualdad así que desde la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela un abrazo desde el alma a los brigadistas de la misión Robert Serra ¡Que viva la juventud! ¡Que viva los brigadistas! ¡Que viva la juventud del Partido! Hermanos y hermanas hoy nos convoca dos años después del vil asesinato del compañero hermano Robert Serra con quien tuvimos el privilegio muchos y muchas de formarnos como hermanos como amigos en batallas, en luchas en desvelo en molestia en alegría en coincidencia creo hoy hermanos y hermanas que la gran lección el gran espíritu de Robert Serra hoy debe convocar a la juventud chavista y a la juventud patriota con un espíritu profundamente unitario frente a las circunstancias que hoy atraviesa el país de arremetida de los Estados Unidos de guerra económica creo que el mayor legado de Robert Serra hoy es la unidad de toda la fuerza chavista de toda la fuerza socialista de la juventud que hoy debemos decir en el 2016 después de superar la muerte física de Chávez que no ha sido fácil para esta generación haber tenido que vivir dos desapariciones físicas la de Chávez por un lado nuestro maestro nuestro líder nuestra guía y por otro lado haber vivido tempranamente lo que nos contaban nuestros padres vivieron en la cuarta que es haber visto caer caer a compañeros en manos del fascismo nuestro gran reto hermanos y hermanas ya para ir concluyendo es no permitir que se cierren las compuertas de la historia que Chávez abrió para nuestra juventud esas compuertas que trajo derechos políticos para los jóvenes esas compuertas que trajo democracia y participación para los jóvenes nosotros y nosotras tenemos el reto de que Venezuela no vuelva a la oscurana del pasado donde se cercenaban los derechos políticos de los jóvenes rebeldes de los jóvenes revolucionarios donde solamente con ir a la calle a protestar era signo de asesinato esa aparición nosotros hermanos y hermanas tenemos el reto de seguir avanzando en la revolución bolivariana que atraviesa por la situación económica más compleja de los últimos 65 años pero Chávez no formó para comprender que las causas estructurales de la crisis económica es el capitalismo y que el socialismo es la única alternativa por eso los jóvenes chavistas los hermanos de Robert hoy les juramos que con un espíritu unitario con un espíritu de combate no permitemos no vamos a permitir que se cierren las compuertas que abrió Hugo Chávez para la juventud socialista y del lado de Nicolás Maduro del lado de Robert Serra en su espíritu irreductible decimos que viva Chávez que viva la juventud que viva la revolución bolivariana que viva el presidente Nicolás Maduro organizadora de la juventud del partido socialista unido de Venezuela que viva la JPSV que viva que viva Robert que viva que viva Chávez que viva Maduro que viva María Herrera compatriotas esta mañana fuimos a donde reposan los restos inmortales del compañero Robert Serra en el cementerio general del sur ahí estuvieron los jóvenes dirigentes de nuestra juventud del partido socialista unido de Venezuela ahí estuvieron los líderes de las brigadas de las bases de misiones Robert Serra dándole tributo a nuestro mártir a nuestro joven mártir a nuestro joven diputado y ahí estuvo toda esa dirigencia y pudimos escuchar a un dirigente del sur y a un camarada que se llama Fidel Madroñero a quien le vamos a pedir que también reproduzca esas palabras de amor y de recuerdo a nuestro camarada Robert Serra aquí en el palacio de Miraflor en este balcón del pueblo adelante camarada Fidel Madroñero vamos a darle un aplauso a este compañero dirigente joven militante de la juventud del partido socialista unido de Venezuela Chávez vive independencia y patria socialista hay grandes diferencias hay grandes diferencias políticas históricas de los que estamos del lado del bien de lo bueno de lo hermoso de lo noble y de los que siempre van a estar del lado del mal de los que hacen el mal pero una de las principales diferencias entre nosotros es que el chavismo y su fuerza espiritual siempre ha sido conducida al perdón recordemos el 2002 después del golpe del estado que salieron a perseguir a todos los chavistas ¿se acuerdan de eso? que nos salieron a buscar a las casas como si fuéramos no lo sé que salían a amenazar que nos iban a matar que nos iban a quemar pero que un día después pasó algo inesperado y es que lo primero que hizo Chávez al llegar a Miraflor al palacio fue sacar un crucifijo y decir yo los perdono nos pidió a todos que nos fuéramos a sus casas que nos fuéramos en calma miren la grandeza del chavismo y yo les cuento esto porque nosotros aún seguimos dispuestos a perdonar a perdonar pero yo quiero perdonar cuando terminemos de hacer justicia porque no no podemos descansar hasta que el que mandó a matar a Robert esté bien preso porque esa es la justicia ah hay autores materiales sabemos quien fue el presidente Maduro asumió ese compromiso y lo ha cumplido y le agradecemos porque sabemos que Robert era como su hijo pero yo me pregunto y es normal o es que el que mandó a matar a Robert no puede mañana mandar a matar a César o a libertad claro que sí porque son los paramilitares son la misma fuerza del narcotráfico no nos van a perdonar ¿a quién van a perdonar? de caer la revolución ¿a quién van a perdonar? o es que alguien de aquí cree que si mañana cae la revolución se va a salvar miren ellos sí no saben perdonar ellos no le van a perdonar a Chávez ni a los chavistas 17 años de revolución donde les quitó sus privilegios y se los entregó a los más pobres eso no lo van a perdonar miren y no nos interesa si nos perdonan a mí no me interesa que me perdonen no me importa hermana recordemos y recordemos para siempre el camino de la revolución es una elección personal aquí nadie está obligado ¿verdad? ¿a quién obligamos a venir para acá? los que estamos aquí estamos comprometidos con el socialismo ¿verdad que sí? ah pero nosotros sí estamos obligados a mantener la revolución y hay que decirlo sin mucho adorno estamos obligados a mantener en la presidencia a Nicolás Maduro Moro esa es nuestra responsabilidad así que bueno compañeros muchas gracias hermanos trompis y estoy muy feliz porque a mi izquierda como siempre a la izquierda a la zurda conducta están mis hermanos Jan Franci y Pedro Carvajalino un aplauso para la zurda de Chávez nuestros hermanos Chávez vive muchas gracias compañero un gran aplauso Fidel Madroñero desde el Zulia un gran aplauso a este compatriota que viva que viva el Zulia que viva Venezuela viva la revolución bolivariana mire yo quiero que también le demos un saludo a los compatriotas con un gran aplauso a los compatriotas adultos mayores que vinieron aquí a respaldar la memoria del joven Marti Robert Serra estos compatriotas caminaron con nosotros toda la marcha muchas gracias por estar aquí ahí nos decía esta mañana Lucia Valentina que es la sangre joven y el sueño viejo el que está caminando por las calles de Venezuela la sangre joven de la juventud de Robert Serra el sueño viejo de Bolívar de Chávez de nuestros libertadores eso es lo que estamos viendo concretarse todos los días y por eso es que tenemos que defender todos los días a Nicolás Maduro como nos lo decía Fidel yo quiero presentarle a una compatriota que conocí hace varios años y siempre con su convicción nos ha inspirado y con su decisión de ser firme en sus ideas en su ética y hasta en su estética yo les voy a presentar a una camarada dirigente joven que hoy se ha puesto por orden del presidente Nicolás Maduro al frente de la misión Árbol pero que siempre ha estado al frente de ideas feministas revolucionarias y fue una amiga leal al compañero Robert y siempre ha sido una militante leal de esta revolución es la camarada vamos a recibirla con un aplauso la compatriota Osli Hernández como están esos brigados como están esos brigados nahuarachamos nos debíamos el encuentro ¿verdad? tenemos señores desde ayer es más desde antier estos muchachos rodando por todo el país a encontrarse entre sí primero a reconocerse a verse las caras para que supiéramos que Robert no era un grupito de personas en un estado por allá otro por allá somos una parranda chamo en este país más de 350 brigadas y que siguen naciendo una a una en la medida que abrimos las bases de misiones yo soy y no lo niego a la brigada Robert Serra pertenezco soy brigadista y no lo niego a la brigada Robert Serra pertenezco es importante que quienes estemos acá sepamos la historia de estos jóvenes que están aquí sentados estos jóvenes no hubiesen podido llegar a Miraflores a esta conversa con nuestro presidente si no fuera posible la política de las bases de misiones socialistas cuando nuestro compañero Robert nos fue arrebatado el presidente nos llamó y nos dijo váyanse y háganse millones pero no con cualquier joven se van a ir a la base de misión se van a ir al muchacho y a la muchacha que todavía no ha sido tocada por la revolución ahora muchachos les pregunto ¿les llegó la revolución? ¿les llegó la revolución? muy bien aquí tenemos proyectos productivos hemos tenido proyectos culturales tenemos un talento hermoso artistas deportistas jóvenes que estaban allá destinados confinados a sus espacios excluidos de la realidad y que ahora son vanguardia en sus procesos son los que llevan los CLAP ¿cierto? son los que llevan las tareas en las bases de misiones ¿cierto? ¿están acompañando a sus consejos comunales ¿verdad? muy bien esa fue la tarea encomendada y no ha sido sencillo pues para todos los que hemos estado acá llegar a una base de misión tiene sus complejidades tiene sus retos algunos nos fuimos hasta con nuestros chamos el hombro y dijimos que no íbamos a descansar hasta que la brigada Robert Serra hecha millones pudiera encontrarse con nuestro presidente para contarle cada uno de sus logros han recibido autoridades en sus bases de misiones y les han contado la belleza que ha sido la mano extendida de la patria y es por eso que esta revolución se mantiene viva porque no claudica en sus principios nuestra insistencia nuestra perseverancia nuestra vida misma la seguiremos dedicando a quien más lo necesita a quien más requiere la atención de la patria y esos son nuestros jóvenes Robert Serra y esas son nuestras brigadas ecosocialistas y esas son nuestros espacios de trabajo de la revolución es así como de verdad se hace política pública no es de una asamblea nacional que ni siquiera sale a consultarle a su propia base que Carrizo es lo que quiere para el país porque ni un parlamentarismo ha hecho la oposición ni un encuentro con sus bases políticas nosotros aunque somos ahorita minoría en la asamblea no descansamos de seguir recuperando las ideas de seguir profundizando en el marco legal y además de incluir a nuestra juventud como protagonista de todos esos procesos yo les agradezco infinitamente muchachos y muchachos de nuestras bases de misión aquí veo a Flor de Aragua por ahí está Oscar de Caracas por aquí tenemos otros muchachos de Lara de Portuguesa a ver de Yaracuy ¿dónde está Sucre? ¿dónde está Bolívar? Delta Macuro Aragua Potencia Vargas muy bien Anzuategui Sucre ¿qué me falta? ¿qué me falta? Distrito Capital Bueno vale todo este país Venezuela brigadista ¿dónde está? Ese es el espíritu de Robert mis amores no ha sido fácil pero ahora tenemos la lucha bonita vienen anuncios importantes de parte de nuestro presidente viene el reconocimiento también del resto de la militancia joven de nuestro país de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela de todas las demás estructuras de estas caras y estos jóvenes que se suman a la lucha revolucionaria y esperamos junto a ustedes seguir regando esa semillita no podemos quedarnos en nuestra brigada ahora tenemos que ir a cumplir esa política pública de la que yo nosotros nos hicimos parte y regarla uno a uno en nuestro chamo a sacarlos de la violencia a sacarlos de la amenaza del paramilitarismo a sacarlos todos esos espacios de donde ustedes ya fueron liberadas y liberados si podemos somos muchos y nos vamos a dar marcha atrás al legado del comandante Chávez y a la liberación de nuestros territorios de la violencia Chávez vive Robert vive muchas gracias un aplauso para nuestra compatriota Osli Hernández gran aplauso yo quiero también que todos los compatriotas que estemos aquí le demos un aplauso de reconocimiento y bienvenida estoy viendo que acaban de llegar al papá y a la mamá de María Herrera eterna compañera de nuestro camarada Robert Serra que hoy también fue asesinada por el paleomilitarismo ¡que viva María Herrera! ¡que viva! ¡que viva Robert! y aquí tengo un mensaje que ha escrito el presidente Nicolás Maduro a través de su cuenta aroba Nicolás Maduro dice numeral Robert Juventud Leal por siempre a dos años de tu asesinato estás con nosotros en la calle batallando sonriendo ya ¡que viva Nicolás Maduro! ¡que viva! ¡que viva Robert! ¡que viva! ¡que viva Chávez! ¡que viva! y yo le quiero presentar a una compañera que también era amiga de Robert y es una dirigente fundadora también de la juventud del Partido Socialista Unión de Venezuela ¿cómo dice esa consigna? ¡de corazón! ¡soy brigadista! ¡soy brigadista! ¡de corazón! yo quiero que recibamos a la camarada Libertad Velasco un aplauso para ella un saludo revolucionario a todos los misioneros y misioneras de la revolución bolivariana hoy venimos aquí no es fácil hoy venimos aquí con tristeza con una herida en el corazón pero también con mucho amor para darle a la patria tener todo eso y tener más para construir futuro es ser un joven chavista hoy nosotros venimos a honrar a un hombre y a una mujer ejemplar Robert Serra y María Herrera la lealtad y la ternura personificados nosotros los jóvenes de barrio nosotros los jóvenes de a pie los jóvenes que nos despertamos ante el país con Chávez que insurgimos hace más de nueve años cuando la gente pensaba que Chávez no tenía juventud y resulta que esa juventud estaba metida en su comunidad construyendo unas realidades más bonitas nosotros a nuestra edad a nuestra corta edad podríamos decir en el largo tiempo histórico hemos ayudado a construir misiones de todo tipo misiones educativas misiones de salud misiones para la paz del pueblo y no pensábamos que un día uno de nuestros mejores cuadros sería quien le pondría nombre a una misión para reivindicar a la juventud y que la razón fuera porque el terrorismo el paramilitarismo el odio la derecha de la burguesía contra un gobierno que lo que quiere es liberar a los pobres nos iba a masacrar a nuestros compañeros de una manera tan vil y tan horrible eso no lo olvidaremos jamás que lo sepan los burgueses eso no lo olvidaremos nunca que lo sepa el imperialismo como nunca nos hemos olvidado de la sangre derramada por décadas o mejor dicho por siglos por quienes apostaron a construir una sociedad mejor nosotros los herederos de todo ese legado de vida de todo ese legado de futuro ante un capitalismo en crisis nos paramos y decimos aquí hay juventud Robert Serra para transformar toda la tierra para salvar el planeta como Chávez quería porque empezar a salvar el planeta es empezar a construir el socialismo en todos los nuevos espacios que ha construido la revolución y en los espacios anteriores donde nuestros padres nos parieron nos trajeron con todas las privaciones con toda la lucha que tuvieron que dar pero con toda la dignidad que nos pudieron enseñar nosotros los hijos del pueblo digno estamos aquí alzados y ante los bachaqueros aquí tienen misioneros para defender la patria ante los bachaqueros los misioneros y entre todos los misioneros los misioneros Robert Serra yo quiero que las brigadas le den un grito a Venezuela un grito de presente a la brigada Robert Serra porque no porque ahora nos sentimos más orgullosos de ser chavistas vengan los tiempos difíciles que vengan las tempestades que tenemos coraje para combatir nosotros no nos ponemos tristes no nos ponemos de rodillas ante las adversidades miren hermanos y aunque nos llegue a faltar la comida porque la burguesía no las esconde nosotros no somos un estómago somos la conciencia de la historia hecha persona somos Chávez vale y no le fallamos a Chávez hoy con la etiqueta todo el país dice en las redes en los medios digitales Robert Juventud Leal y en Robert todos vamos a jurarle al país que no le fallaremos que somos la juventud de oro que va a ser irreversible la revolución bolivariana para siempre nosotros camaradas para finalizar les decimos nosotros esta juventud está resteada y comprometida estamos enamorados de Venezuela no somos capaces de irnos podemos ir en misión solidaria internacional a cualquier país a contar la buena nueva de lo que Chávez empezó y Maduro continúa con un coraje envidiable porque tenemos tremendo presidente en Venezuela representándonos ante todos los organismos internacionales podemos salir contar esa hermosa historia que hemos construido con experiencia abuelito con juventud con amor pero siempre volveremos porque queda tanto por hacer no nos cansamos de soñar y solo nosotros tenemos una opción de futuro que puede superar la miseria en esta generación con nuestro trabajo y nuestro esfuerzo desde esa voluntad desde ese aprendizaje gracias a nuestra comunidad que tanto nos enseñó al menos yo esta hija del pueblo se despide pero se despide en esta tribuna no en la calle seguiremos en la calle la juventud de Xavi y de Maduro para demostrarles que estamos dispuestos a mantener este proyecto para siempre y que tiemble la oligarquía internacional porque si desestabilizan en Sudamérica aquí Venezuela no se rinde y no se cae muchas gracias camarada que Dios me los bendiga que cuide a Venezuela que nadie puede con nosotros carajo gracias libertad un aplauso para Libertad Velasco compatriota dirigente joven camarada que viva Chávez que viva que viva maduro que viva la revolución bolivariana que viva un saludo a la gente del Tamacuro que está aquí con nosotros también la gente de Aragua que la estoy viendo por ahí arriba también gente de Anzuategui Bolívar donde está la gente de Caracas Distrito Capital Carabobo donde está Venezuela Robert Serra bueno los compatriotas adultos mayores que están de este lado nos mandaron esta consigna vamos a ver si la podemos repetir una consigna que ellos hicieron ahorita dice así vamos a ver si la escuchamos completa dice Robert no se murió como es Robert no se murió Robert resucitó Robert son nuestros hijos son nuestros nietos Robert Robert son nuestros hijos son nuestros nietos Robert soy yo Robert no se murió Robert resucitó Robert son nuestros hijos son nuestros nietos Robert soy yo que viva Robert Serra que viva yo quiero saludar a todos los compatriotas que andan por ahí al ministro de la juventud Robert mandonado va a darle un aplauso a me están pidiendo por ahí están los estudiantes de medicina de la escuela latinoamericana de medicina de toda América de toda África míralo por allá esos compatriotas un gran aplauso están formándose con esas ideas para poder llevar la salud a sus pueblos esa es la obra de Chávez y de Fidel que viva Chávez que viva la revolución bolivariana ¿cuál es la consigna que tenemos por aquí? había una consigna por estos lados que la estábamos escuchando queremos guerra nosotros continuamos en directo desde el Palacio de Miraflores donde se desarrolla un homenaje al líder juvenil en este momento vamos a conversar con un joven revolucionario que sigue los pasos de Robert Serra él se llama Carlos Quintero y tiene muchas propuestas que han sido que han beneficiado a la juventud venezolana ¿cuál es el mensaje desde el Palacio de Miraflores en homenaje a este líder? Sí, bueno hoy primero de octubre hicimos un ejercicio de movilización en honor a nuestro joven mártir Robert Serra hoy bueno con mucho orgullo queremos decirle a toda la juventud del partido que la juventud se siente identificada en jóvenes como Robert Serra que es joven de partidos adversos se siente identificado en jóvenes de voluntad popular o de primera justicia nuestro llamado es integral nuestro llamado es a toda la población venezolana a que se acerque al Palacio de Miraflores aquí no están los portones ni las puertas cerradas aquí están todas las posibilidades de venir a entrar al Palacio de ser libres de expresar y de amar a nuestro joven Robert Serra imagínate tanto era el conocimiento intelectual de nuestro joven martín que él decía una frase muy célebre que decía nosotros no estamos aquí por un cargo nosotros estamos aquí para ser irreversible la revolución y para ser irreversible la revolución necesitamos jóvenes comprometidos con su país comprometidos con su nación con su familia y que así se sientan identificados en ejemplos de lucha de igualdad de libertad y de ejemplo para la juventud venezolana además en revolución se han reivindicado las labores para los jóvenes los jóvenes han participado de una forma protagónica no solo en proyectos educativos sino también culturales deportivos ¿qué le dice a esos jóvenes que todavía no se han unido a este proyecto inclusivo? mira yo creo que no es mandarle un mensaje a la juventud yo creo que es exigirnos más a los líderes políticos para que nuestras políticas de inclusión sean mayores y logremos captar a todos los jóvenes pues yo desde aquí sin embargo que existan algunos jóvenes que todavía no se han sumado yo les invito a que vengan a hacer lo que les guste a que vengan a hacer lo que aman y que ellos nos demuestren a nosotros que aman para nosotros poder trabajar en eso que surja de la creatividad de los jóvenes en nuestra política no desde un mensaje individualista de cualquier líder hoy hoy los jóvenes hacen un homenaje a un líder es un momento difícil es un momento triste pero además es un momento para nosotros mandar un mensaje sino para hacer visibles esas políticas políticas que el presidente Chávez y el presidente Nicolás Maduro reivindicó unas políticas de inclusión en lo socioproductivo ¿qué está haciendo Carlos Quintero hoy por la revolución y por los jóvenes? mira Carlos Quintero como individuo primero ya entregué mi vida a esto ahora la organización Bolivariana Estudiantil como lo acabo de decir ha generado políticas contundentes para que los liceos se sientan identificados con un proyecto de vida fíjense para mí un ejemplo de integración es que Robert Serra teniendo 23 años de edad fuera diputado de la Asamblea Nacional mira aquí se puede criticar enormemente contundentamente continuamente el modelo político revolucionario y socialista pero aquí lo que no se puede negar es que existe un proceso de inclusión que es incomparable a otros partidos políticos mira aquí pueden haber muchas personas molestas pero ningún venezolano ninguna persona del mundo entero no tiene argumentos necesarios para decir que la revolución bolivariana no es incluyente y dentro de ese proceso unitario de tratar de recopilar a toda nuestra juventud existe algo que hace que llame a esa juventud a que participe es el compromiso es la pasión es la dedicación claro la revolución no será unitaria con todos aquellos la revolución será unitaria con todos aquellos que sienten amor por su país pues puede ser que nosotros generemos la política para todos los pobladores pero si existe una persona que no quiera su país si existe una persona que se niega a sí misma y que no se vence a sí misma para tener futuro para tener unas metas nosotros vamos a trabajar con ellos pero la revolución bolivariana le brindará todo el apoyo contundente a aquellos que quieran hacer hacer y dentro del hacer el poder porque no es querer y luego podemos yo pienso que que hay que obtener todos los mecanismos para poder hacer y eso es parte de la política de la revolución bolivariana en este momento el presidente de la república Nicolás Maduro ingresa ingresa conversa con todos los jóvenes que se le acercan a saludarlos fue una entrada entrada sorpresa en este momento los jóvenes celebran le dan la bienvenida al líder de la revolución quien va a encabezar este encuentro este homenaje al líder revolucionario desde el helicuerto del palacio de Miraflores el presidente Nicolás Maduro saluda a los jóvenes en compañía de la primera combatiente Silvia Flores mientras tanto en tarima continúan los líderes juveniles los líderes que han hecho historia acompañando al comandante supremo Hugo Chávez y al presidente Nicolás Maduro entre ellos el diputado y jefe del bloque de la patria Héctor Rodríguez también acompañan a Héctor Rodríguez la presidenta de la misión Árbol Osli Hernández que han celebrado que nadie organizó el Caracas por eso su Caracas se convierte en el que viva Robert Serra que no nos busquen que viva María Rebreo que se han celebrado no solo en la ciudad de Caracas sino en todo el territorio para recordar a este joven disciplinado a este joven que defendió los ideales de la Revolución Bolivariana y que hace dos años fue asesinado en su residencia ubicada en La Pastora, en la ciudad de Caracas. Dentro de esas actividades que se tienen planteadas para recordar al líder, para continuar la marcha y esos programas juveniles en todas las áreas, se desarrollará próximamente la plenaria del Congreso de la Patria, capítulo Educación, donde se espera discutir los cinco lineamientos que ha impulsado el presidente Nicolás Maduro. También es propicio recordar que la juventud inició en septiembre un despliegue productivo. En este sistema se ha incluido a la juventud en todos los procesos, entre ellos para que emprendan proyectos socioproductivos. A través del Estado, con políticas, a través de los bancos, donde los jóvenes también asumen nuevos retos, nuevas responsabilidades. A través de las pantallas de Venezolana de Televisión, ustedes pueden observar el ingreso del presidente Nicolás Maduro. En este momento, el presidente rompe el protocolo y decide ingresar al Palacio para saludar a los jóvenes. Baja de el helicuerto, el helicuerto histórico donde el comandante Hugo Chávez fue recibido en aquel año 2002. En compañía de los jóvenes, quienes gritan consignas donde dicen que la juventud sigue en batalla, que la juventud lo acompaña. Nosotros podemos observar esa llegada, esas expresiones de amor que le dan al presidente Nicolás Maduro en este momento, en la puerta dorada, en la histórica puerta dorada del Palacio Presidencial, ubicado en la capital venezolana. Nosotros vamos a seguir conversando con jóvenes revolucionarios que acompañan al presidente Nicolás Maduro en este nuevo homenaje. Vamos a conversar con otro joven que asiste a estas actividades conmemorativas. nombre y apellido y que le he dicho hoy a usted al pueblo, a toda la juventud venezolana, que rinden homenajes y que tienen un reto, un reto de seguir luchando por los ideales. Bueno, mi nombre es Abraham Arellano. Bueno, aquí estamos celebrando un aniversario más de la siembra de nuestro camarada Robert Serra. Aquí está la juventud aguerrida, la juventud que defiende a nuestro presidente Nicolás Maduro, comprometida con esa visión de la defensa de la patria, una juventud rebelde, una juventud metalleta, una juventud que defiende y va a defender a la revolución en el espacio que se va. Robert Serra, además de que se le rinde homenaje, él representa para la juventud un ejemplo, un ejemplo de superación, un ejemplo de lucho, un ejemplo de esos jóvenes que aunque tengan unas pocas oportunidades, porque de repente han sido criados en hogares humildes, tienen todo por delante, tienen todas las herramientas para salir adelante y realizar sus sueños. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué significa esa oportunidad que se te ha dado en revolución? Bueno, para mí Robert significa los dos millones de estudiantes universitarios, las cinco millones de canaimas, esa apertura que hubo dentro de los 17 años de revolución y que sigue habiendo para que la juventud crezca. Para mí Robert representa rebeldía, para mí Robert representa la defensa por los más pobres, por los más humildes, eso es lo que representa Robert para nosotros y sigue esa visión cada vez creciendo, cada vez más en la juventud venezolana. ¿Crees que la juventud no va a olvidar a Robert Serra? ¿Crees que vive? Bueno, no creo que la olvidemos porque lo llevamos aquí en el corazón, en el alma y a nuestros hijos, a las próximas generaciones les sembraremos esa idea de Robert, del joven rebelde, del joven que defiende, que lucha por los más pobres. Y nosotros trataremos y haremos los esfuerzos para que el sueño de Robert no se muera y que no se vaya con él. En este momento el presidente Nicolás Maduro recibe la juventud, la saluda, comparte esos ideales. ¿Qué le dice a otros jóvenes que quizás no están aquí, pero cuál sería esa evidencia de lo que tú has podido observar aquí en el Palacio? Bueno, entendiendo que hay muchos jóvenes que no creen esto, pero bueno, fue la revolución bolivariana la que reivindicó a la juventud venezolana, fue la revolución bolivariana la que le dio estudios, la que hoy le da vivienda, la que hoy a través de programas de financiamiento ha financiado a la juventud. Fue Chávez, fue Nicolás Maduro el que ha creído en la juventud y por eso es que nosotros lo defendemos. El llamado es a toda la juventud venezolana, sin importar del sector que sea, del sector que pertenezca, de la clase social a la que pertenezca, a que luchemos todos por construir un país potencia, porque en ese sueño que está comprometido, estuvo comprometido Robert y sigue comprometido nuestro presidente Nicolás Maduro. ¿El nombre? Abraham Arellano. Abraham, gracias. Vamos a conversar con otra chica, una muchacha revolucionaria que acompaña este homenaje a Robert Serra, pero es un homenaje a la juventud, a la generación de relevo que hoy se prepara para asumir nuevos retos. ¿Cuál es ese mensaje? Bueno, mi nombre es Luz María Escarragil, tuve el privilegio de haber compartido casa de estudio con Robert y generación de graduanda. Bueno, lo primero es, Robert jamás le tuvo miedo a ningún espacio. Robert fue a la casa del enemigo, fue a la Universidad Católica Andrés Bello, miró a los ojos a su media casal, al padre Ugalde y en su casa, en sus salones, él dio la batalla, dio el ejemplo, dio el ejemplo estudiando, dio el ejemplo con las notas, dio el ejemplo siendo un excelente compañero de clases, dio el ejemplo siendo un excelente ser humano, dio el ejemplo haciendo la revolución desde lo más chiquito hasta lo más grande. No solamente se hace revolución en las calles, que es un elemento fundamental, se hace revolución en los hogares, en las aulas de clases, se hace revolución en los pasillos de una escuela, de una universidad, se hace revolución en cada hecho, en cada acción y eso lo demostraba Robert, eso lo demostraba cada vez que miraba a los ojos al pueblo venezolano, cada vez que miraba a los ojos a una mujer, a un hombre, a una compañera de clases, a una compañera de vida y le decía, mi vida, estoy aquí, ¿qué necesitas?, ¿cómo te apoyo?, vamos a hacer juntos la revolución. Ese proceso de enamoramiento constante era una gran característica de Robert que siempre hay que reivindicar, esa valentía constante de asumir el espacio que le tocara. Si le tocaba asumir el barrio, asumía el barrio, si le tomaba asumir las cárceles, asumía las cárceles, si le tocaba asumir la Universidad Católica Andrés Bello, asumía la Universidad Católica Andrés Bello. Ese espíritu combativo, ese espíritu de lucha, ese espíritu valiente, es lo que más tenemos que reivindicar de Robert. Un Robert valeroso, una metralleta en el discurso, una estratega como el presidente Chávez, sin lugar a duda un gran estratega que vio desde chiquito qué era lo que quería hacer, cómo quería hacer la revolución y así allá se proyectó en su vida. ¿Tuviste muy cerca? ¿Pudiste ver qué significó Robert? No solo para sus compañeros, sino para un país. ¿Cuál es tu compromiso? Mi compromiso es seguir el legado, seguir el ejemplo. Mi compromiso es poder ver a los ojos a cualquier persona, en el planeta Tierra y poder decir aquí está la juventud patriota, aquí está la juventud matriota, la que cree en la matria bolivariana y nosotros estamos aquí con formación técnica, con formación ideológica, con formación desde todo punto de vista, asumiendo las riendas de la revolución, porque la revolución ya está en nuestras manos. La revolución la estamos llevando a cabo y nosotros simplemente la estamos ejecutando. Con las líneas que nos dejó el comandante Chávez, con las líneas que nos dejó el libertador Simón Bolívar, nosotros estamos ejecutando la revolución bolivariana. Nosotros continuamos aquí dando transmisión para toda la audiencia venezolana de televisión, quienes nos sintonizan en compañía del presidente de la república, quien comparte con los líderes, con la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, con los brigadistas de la misión de jóvenes de la patria, con diferentes líderes que han hecho posibles grandes proyectos socioproductivos, proyectos educativos. Nosotros seguimos dando cobertura a esta transmisión en vivo y en directo y en este momento vamos a conversar con otro joven, un joven brigadista, un joven que también ha tenido la oportunidad de brindar sus conocimientos, que hoy se le rindemos en homenaje al líder. ¿Cuál es su nombre y qué le dice usted al país en este momento? Buenas tardes, mi nombre es Pedro Ortegoza, brigadista de la misión jóvenes de la patria roja Serra de Lara y bueno, principalmente el homenaje más grande que se le puede rendir a un Marti como robe, es trabajo, constancia como era él, su verbo encendido, que es mantener su legado como el legado del comandante Chávez, el plan de la patria, y enmarcado en la juventud. Y al pueblo venezolano y a aquella su juventud, le decimos que llegaremos al abordaje de ellos para poder rescatar toda esta juventud y reemplazar al presidente Nicolás Maduro de Ayo, apoyarlo. Vamos a escuchar en este momento a Osli Hernández, presidenta de la misión joven estudiantil, joven revolucionario, Con una juventud que esperaba por nosotros y nosotros con alegría. Nos recibieron con humildad, con cariño, con sus familias, con su trabajo, y poquito a poco hemos venido construyendo con toda esta muchachada un espacio donde se defiende la patria. Estos jóvenes organizan sus CLAP, estos jóvenes organizan sus territorios, son parte de sus consejos comunales, son parte activa de la revolución bolivariana. Y bueno, pues aquí lo tenemos frente a usted, ellos tienen muchas cosas que contar, y bueno, parte de eso iremos conversando en este evento el día de hoy. Así es, nuestra hermana Osli. Vamos a ver dónde está la juventud chavista. Así es, presidente, aquí se encuentran agrupados la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, la misión jóvenes de la patria, Robert Serra. También nuestros adultos mayores, que hoy es el día de nuestros adultos mayores, también nos acompañan el día de hoy. Bueno, para dar inicio, para dar inicio a esta actividad, a este emotivo acto, en conmemoración de los dos años de la siembra de nuestro hermano Robert Serra, recibamos con un fuerte aplauso a nuestro ministro del Poder Popular para la Juventud y el Deporte, ¡Marvin Paldonado! A ver, sí. Podemos sentarnos, compañeros, para iniciar el acto. Y para iniciar este acto hay que iniciarlo con fuerza. A ver, ¿dónde está la juventud chavista? ¡La juventud patriota! ¡La juventud de Robert Serra! Bueno, presidente. ¡La juventud chavista! ¡La juventud chavista! ¡Aquí está! ¡Esta es! ¡La juventud chavista! ¡Aquí está! ¡Esta es! ¡La juventud chavista! Así es. Con esa alegría de la juventud venezolana, presidente. Hoy, primero de octubre de 2016, Han pasado dos años de la siembra de nuestro hermano Robert Serra, presidente. Dos años de un momento que la derecha internacional con operadores políticos en nuestro país intentó generar, crear miedo dentro de la juventud. Y asesinó, y hay que decirlo en esos términos, a uno de los líderes más brillantes de nuestra generación. A uno de los muchachos que recogía la mayor esencia de lo que nos ha enseñado el comandante Hugo Chávez. Pero esa derecha se equivocó, presidente. Esa derecha que pensó que matando al hombre mataba la idea, no se dio cuenta que al contrario, más bien, nos llenó de más fuerza el espíritu de nuestro hermano Robert Serra para que nosotros sigamos desplegados en batalla y cumpliendo el legado de nuestro comandante Hugo Chávez. Y llevar ese espíritu guerrero de nuestro hermano. Por eso, presidente, durante estos días hemos estado desarrollando una serie de jornadas, conmemorando a nuestro hermano Robert Serra y a nuestra hermana María Herrera. Por eso, desde ayer, presidente, estas brigadas, las brigadas juveniles que usted creó para atender las bases de misiones, para atender los sectores más vulnerables de la juventud, allí en los segmentos censales, como herencias que nos dejaban los gobiernos de la Cuarta República y que hemos venido disminuyendo, se concentraron en los teques. Han desarrollado una agenda de trabajo, un proceso de formación, fortalecimiento de la organización. Y por eso yo quiero darle un reconocimiento a todas las brigadas Robert Serra que han venido y han estado desplegadas, trabajando con fuerza, ese plan de la juventud. Hoy, en la mañana, presidente, acompañamos a nuestro hermano Robert Serra y a nuestra hermana María Herrera desde su mausoleo allí en el Cementerio del Sur. Compartimos anécdotas, momentos, que nuestro hermano Robert nos legó a nosotros. Allí, en unas palabras hermosas del compañero Fidel, nos recordaba ese muchacho, ese muchacho que fue estudiante, ese muchacho que fue dirigente, ese muchacho que fue luchador social. Luego, con una movilización popular, nos trasladamos hasta lo que ahora es la casa de la Fundación Robert Serra, allí en la pastora, y donde su madre hermosa, Zulaya Aguirre, ha colocado en su máxima expresión para que sea un lugar de encuentro de la juventud. Luego de esa actividad, presidente, como siempre fue Robert Serra y como sigue siendo la juventud venezolana, nos fuimos a las calles, presidente. Nos fuimos a tomar las calles de Caracas y hemos realizado una hermosa marcha por las calles hermosas de Caracas, con la hermosura de esta juventud, con la fuerza patriota. Y hemos llegado aquí, a la casa del pueblo, a la presidencia del pueblo, a la presidencia que cuando llegó Hugo Chávez, también llegó la juventud, presidente. Y ahora que está usted, presidente, también nos sentimos que aquí está la juventud en la presidencia de la República, con usted al frente, como digno hijo de nuestro comandante Hugo Chávez. Esta misión, que fue la segunda misión que usted creó, presidente, también debo decirlo, un 5 de junio, desde allá, desde el cuartel de la montaña con nuestro comandante Hugo Chávez, y nos orientaba en ese año 2013, que nos desplegáramos donde está la juventud, en los liceos, en las universidades, en los centros de trabajo, en las comunidades, y en cada uno de los ámbitos donde la juventud se mueve, en la formación, en el deporte, en la cultura, en la recreación, en el trabajo productivo, ha venido desarrollando con fuerza ese plan de trabajo. Por eso, presidente, para este trimestre, 2016, donde ha sido un año, bueno, de grandes batallas, donde nos han asediado, también tenemos que decirlo, este año que ha sido de grandes batallas, también para la juventud, ha sido de grandes victorias, y seguirá llenando de victorias la juventud a la patria venezolana. Por eso, en cada uno de los ámbitos, presidente, le proponemos que en lo organizativo, en lo formativo, en lo cultural comunicacional, en lo deportivo recreativo, en lo social, en la defensa integral de la patria, y sobre todo, en lo productivo, nosotros fortalezcamos la acción de la Misión Jóvenes de la Patria, y asumiendo esos valores que nos legó nuestro hermano Robert Serra. En primer lugar, con lealtad. Con lealtad a la patria. Con lealtad a nuestra historia. Con lealtad a nuestro futuro. Con lealtad a Hugo Chávez. Y con lealtad a Nicolás Maduro. Al hijo del comandante Hugo Chávez. En segundo lugar, presidente, con la valentía.